Sé que muchos de ustedes creen que no hay forma de vencer en nada a una gran escuela como lo es Crystal. Exacto en perder contra la Escuela Crystal en todo porque en eso dominamos. Y yo sé que la Escuela Canterlot no ha ganado los Juegos de la Amistad ni una vez. ¡Qué horror! Espero que su discurso no sea motivacional. Los alumnos de la Escuela Crystal son súper atléticos, súper listos y súper motivados. ¡Pero hay algo que no son! ¡No son Wondercuts! A la magia hay que vencer una y otra vez. Ninguna escuela tiene ese historial. Nosotros somos Canterlot, vamos a ganar. Estos juegos nuestros van a ser. ¡Vamos a ser Wondercuts por siempre! ¡Nuestro momento! No va a comenzar, pues la amistad nos hará poderosos. Saben bien que al final no podrán derrotarnos más. Nuestra escuela ya cambió, y hoy más fuerte es. No nos pudieron derrotar ayer. No pudieron derrotar ayer. ¡Vamos a cantarlot unido! ¡Nan más! No vencerán. ¡Hey, hey! ¡Vamos a ser Wondercuts por siempre! 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 Al final no podrán derrotarnos jamás Al final no podrán derrotarnos jamás